Escúchame Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción nace de ti, por ser la dueña La dueña de mi inspiración, la que despierta en mi la voz Dando un sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este reloj, para decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí, sintiéndote, con este miedo ¿Por qué no aguantes, que el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí, que envidiosa la distancia Que también quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca, que tienda de emoción Que sus palabras vuelan, tan como locas a extrañarte Y ahora, si ves como de llorar, acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido, que no hay distancia Que no se tenga Que a veces caigo, en el recuerdo de tus manos Con mis manos, y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora, que mi canción te toca Que tienda de emoción Que sus palabras vuelan, tan como locas a extrañarte Y ahora, si ves como de llorar, acuérdate de mí Yo necesito tanto verte No te preocupes, mi vida Camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé Y ahora, si ves como de llorar, acuérdate de mí Yo necesito tanto verte